¿Tiembla América, Luis Novaresio también podría pasarse a Telefe?. Santiago del Moro, Alejandro Fantino y Jorge Rial son algunos de los grandes referentes de Canal América que dudan de su continuidad en aquella emisora. Ahora también se sumó Luis Novaresio, a quien le llegaron varias propuestas tentadoras para trabajar en otros espacios. Por lo que plantea una nueva problemática para Liliana, gerente de programación, y todo su equipo. Debido a que estamos a fin de año, cada empresa evalúa cómo se trabajará durante el 2019 y se mueven muchas piezas. Aparentemente, Novaresio es uno de los hombres más solicitados, dado que ya se termina su contrato en la conducción de Debo Decir y está en plena negociación en busca de nuevos horizontes. Según relató Rodrigo Lucí para Teleshow, el periodista tuvo un llamado en las últimas horas y se reunió con un importante delegado de Telefe. Según trascendió, la propuesta concreta es para sumarlo al área de noticias, donde le ofrecieron una columna en alguno de los noticieros o, tal vez, ser el conductor de la edición de Mediodía. Aquel puesto quedó vacante desde la renuncia de Nicolás Repeto, por lo que quieren una cara importante para cubrir ese rol. También cabe la posibilidad de que solo mude su ciclo, tal vez con otro nombre ya que esa le pertenece a la productora J-Tax, pero manteniendo la esencia y el sello del conductor. También se cree que recibió una propuesta de perfil, donde podría trabajar en televisión por Netelevisión, escribir para la revista Noticias y tener un programa radial en la nueva radio que la empresa pondrá al aire en marzo. Por otro lado, mientras tanto, el Rosarino sigue negociando su continuidad en donde se encuentra actualmente y seguirá hasta diciembre. Luis continúa con su exitosa trayectoria y busca sumar nuevos retos. El año pasado ganó el Martín Fierro de Orion Radio y este año sumó horas de aire con su programa de entrevistas en A24 y su ciclo dominical de Bo Decir. Cada vez su nombre se impone con más fuerza, por lo que varias empresas lo quieren para lograr tener ventajas sobre sus competencias. Santiago del Moro, Alejandro Fantino y Jorge Rial son algunos de los grandes referentes de Canal América que dudan de su continuidad en aquella emisora. Ahora también se sumó Luis Navarresio, a quien le llegaron varias propuestas tentadoras para trabajar en otros espacios. Por lo que plantea una nueva problemática para Liliana, gerente de programación, y todo su equipo. Debido a que estamos a fin de año, cada empresa evalúa cómo se trabajará durante el 2019 y se mueven muchas piezas. Aparentemente, Navarresio es uno de los hombres más solicitados, dado que ya se termina su contrato en la conducción de Debo Decir y está en plena negociación en busca de nuevos horizontes. Según relató Rodrigo Lucí para Teleshow, el periodista tuvo un llamado en las últimas horas y se reunió con un importante delegado de Telefe. Según trascendió, la propuesta concreta es para sumarlo al área de noticias, donde le ofrecieron una columna en alguno de los noticieros o, tal vez, ser el conductor de la edición de Mediodía. Aquel puesto quedó vacante desde la renuncia de Nicolás Repeto, por lo que quieren una cara importante para cubrir ese rol. También cabe la posibilidad de que solo mude su ciclo, tal vez con otro nombre ya que esa le pertenece a la productora Jotax, pero manteniendo la esencia y el sello del conductor. También se cree que recibió una propuesta de perfil, donde podría trabajar en televisión por Netelevisión, escribir para la revista Noticias y tener un programa radial en la nueva radio que la empresa pondrá al aire en marzo. Por otro lado, mientras tanto, el rosarino sigue negociando su continuidad en donde se encuentra actualmente y seguirá hasta diciembre. Luis continúa con su exitosa trayectoria y busca sumar nuevos retos. El año pasado ganó el Martín Fierro de Orion Radio y este año sumó horas de aire con su programa de entrevistas en A24 y su ciclo dominical debo decir. . Cada vez su nombre se impone con más fuerza, por lo que varias empresas lo quieren para lograr tener ventajas sobre sus competencias. Santiago del Moro, Alejandro Fantino y Jorge Rial son algunos de los grandes referentes de Canal América que dudan de su continuidad en aquella emisora. . Ahora también se sumó Luis Navarrecio, a quien le llegaron varias propuestas tentadoras para trabajar en otros espacios. . Por lo que plantea una nueva problemática para Liliana, gerente de programación, y todo su equipo. . . Debido a que estamos a fin de año, cada empresa evalúa cómo se trabajará durante el 2019 y se mueven muchas piezas. . Aparentemente, Navarrecio es uno de los hombres más solicitados, dado que ya se termina su contrato en la conducción de Debo Decir y está en plena negociación en busca de nuevos horizontes. . . Según relató Rodrigo Lucí para Teleshow, el periodista tuvo un llamado en las últimas horas y se reunió con un importante delegado de Telefe. . Según trascendió, la propuesta concreta es para sumarlo al área de noticias, donde le ofrecieron una columna en alguno de los noticieros o, tal vez, ser el conductor de la edición de Mediodía. . 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 Las varias empresas lo quieren para lograr tener ventajas sobre sus competencias. Santiago del Moro, Alejandro Fantino y Jorge Rial son algunos de los grandes referentes de Canal América que dudan de su continuidad en aquella emisora. Ahora también se sumó Luis Navarrecio, a quien le llegaron varias propuestas tentadoras para trabajar en otros espacios. Por lo que plantea una nueva problemática para Liliana, gerente de programación, y todo su equipo.